Hola amigos, estamos una vez más con un nuevo vídeo y ahora queremos explorar otro de los lugares muy bonitos que nos ofrece la tierra salvadoreña. Hoy estamos a punto de explorar el río El Zunza. Es primera vez que nosotros vamos a bajar acá. Volvemos a los tiempos anteriores en los cuales estos lugares no se podían visitar por temor a que si a uno no lo conocían, las personas podían pensar mal de uno, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero. Así que por lo tanto vamos a bajar un poco acá y ver qué tal es este lugar. Cuando adentran este... Hemos encontrado aquí una calle que ojalá y vaya para el río. Este río siempre me llamó la curiosidad. Siempre que pasaba por la carretera, observaba este puente. Si ustedes lo ven, es bastante largo. Entonces, siempre me dio la curiosidad de algún día bajar y conocer un poquito más. Creo que ahora se nos dio la oportunidad, pero vamos a buscar aquí dónde bajar. No, 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 está alto. Hay que bajar con cuidado porque no hay gradas. ¿Crees que vas a poder bajar? ¿O buscamos una más allá? Hay que buscar una más allá. Porque no hay a dónde agarrarse. Esta gente quizás no baja a este río porque no hay bajada. Bienvenidos a la Champa San Fernandito, dice. Ay, mira. Sí. Qué bonito, ¿eh? No, mira. Me imagino algo así se ve. Ajá. Aquí está la bajada. Mira qué gran posa la que hay ahí. Sí. Bien bonita. Pequeña una vez, yo no tengo miedo. No. Y sigue para allá, mira. Sí. Pero hay que ir aquí. Miren qué bonito el río. No me dieron ganas de bañarlo. Este río algo le... Algo, algo simula al río Paz. Allá, el que está construyendo la casa. Ajá. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. ¿Y este será el río social de Zona? No, este río no. Me ha llamado la atención un lugar donde están construyendo. Bueno, no construyendo. Están fabricando ladrillos. Y están haciendo ahí cerca del río. No, este es el río social de Zona. Este puente es bastante largo. Allá es donde les digo que están fabricando ladrillos. Lástima que está muy hondo el río para cruzar. Bonito porque abajo del puente tienen el lugar para fabricarlos. ¡Guau! ¡Guau! Mirad las palomas. Abajo del puente viven. ¿Ves? ¡Yii! ¡Qué bonito! Abajo del puente viven, mira. Sí. Estas sí tienen un buen hogar, ve. Y aquí vienen a ser los sopones, ve. Vienen a ser. Qué bonito. Vaya, aquí hay bajadas. Qué grandísima la infraestructura de este puente. Vuelve. ¿Ah? Hasta cocinar vienen aquí, Pedro. Vaya, aquí ha estado la bajada, le damos. ¿Crees que ahí se puede? Sí. Sí. Uy, es que esta ya es de la otra a la calle. Uh-huh. Sí, está perfecto al río. Como pueden observar, amigos, ya venimos a conocer este otro río. Mira las palomitas, ve. Sí. Ahí viven las palomas. Abajo del puente. ¿Y no, no se bajo la bulla de los carros? No. En aquel muero vivo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si es cierto que aquí nos lleva al increíble. La verdad es que como es primera vez que andamos acá, no se siente tan... No se siente tan emocionante que se diga, pero pienso que ya después de unas dos o tres veces recorriendo más por allá, ya se puede sentir un poco más de confianza. A veces a veces las personas se le quedan viendo a uno así de algo raro. Pero a nosotros nos encanta mostrar, sí, nos encanta mostrar estos bonitos lugares. Vamos, ya, salimos. En qué belleza. De ahí. Vamos a ver ahora de ahí arriba. ¿Geral? ¿Ah? Metimos por aquí al lado y salimos por este. Vamos. A ver de aquí arriba. Nada más que... A orillate. Mirá cómo se ve para abajo. Ay, no. Qué grandísimo, ¿eh? Ay, quédate. Este río es grande. Huele. Es ancho. Algo simula... Cuántas cosas bonitas deben de haber ahí para allá. Sí. Allá se ve como una calle, mira. Ajá. Mira allá qué bonito de ver esas cosas. Ajá. Pero para ir a esa... Allá está el camino. Muy bien. Debe de haber cangrejo en este río. Sí. Bueno. Vámonos. Bueno, mi gente bella. Ya exploramos otro bonito lugar. Esperamos sea de su agrado. Así que nos vemos en un próximo video. Si Dios así lo permite. Recuerden dejarnos esa manita en cada video. ¡Uh!